José Cano, vamos a ir a la provincia de Tucumán, tierra de Mansur, tierra tuya. ¿Qué tal era Mansur al frente de la gobernación? Mira, nosotros tenemos muchísimas expectativas de que Mansur como jefe de gabinete pueda resolver los graves problemas que hoy existen en Tucumán, que no los pudo resolver en los seis años que lleva como gobernador, en los años que fue ministro y en el tiempo que fue vicegobernador de Alperovich. Tucumán es una provincia que triplicó la desocupación del 2015 a la fecha. Tiene los peores índices en materia de seguridad de homicidios en hechos de violencia, te diría, de los últimos 80 años. Hoy es emoción noticia nacional por la fuga de un femicida que mató a Milagro y a su hijo de dos años, que estaba en el cuartel de bomberos cuando el director del cuartel de bomberos dijo que no podía estar detenido ahí. Hubo 20 fugas en los últimos siete meses, un sistema penitenciario absolutamente colapsado, 1.200 presos en las comisarías de la provincia. Hace unos días salió un reproche de la Comisión Americana de Derechos Humanos vinculada a la muerte de cuatro mujeres que estaban detenidas en una comisaría en Concepción. Es decir, Manzur tiene muy poco para mostrar desde la gestión, digamos, como gobernador. Y es una provincia como, digamos, como estamos acostumbrados. Yo, digamos, que entrego una heladera, parece que es una novedad. Es lo que viene haciendo el kirchnerismo y el oficialismo en los últimos 12 años cuando gobernó. Y lo que hace Infran en Formosa, lo que hace Manzur en Tucumán. Bueno, pero ahí, Florencia, ¿vos creés que con esto se puede revertir? Por ejemplo, en una elección en la provincia, hablando hoy con gente muy cercana a la mesa chica de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, me decían que están muy confiados en dar la vuelta, que los intendentes se despertaron, que los cuatro puntos se pueden revertir, que fueron 350.000 votos. Yo la verdad que no sé, porque me arrogaría la decisión de la gente. Yo creo dos cosas. Me parece que hay algo muy profundo que está pasando en la sociedad, que no sé si se va a manifestar en la elección, pero sí que hay algo que se está moviendo que es imperceptible, pero existe, está y arranca de abajo hacia arriba. Eso es lo novedoso. Segundo, que yo no creo que no hayan ido a votar los que ellos especulan con que no fueron a votar los suyos y que van a ir. A mí me parece que la gente que no fue a votar no es que no fue a votar porque no quería votarlos, pero tampoco votar a la oposición, sino que estaban preocupados por comer, digamos. Y hay un tercer elemento que podría ser interesante, obviamente en mi opinión, en términos de análisis político, que lo mejor que le puede pasar a los intendentes del Conurbano es que pierda a Máximo Kirchner. ¿Por qué? Y así recuperan el PJ, que se los quiso sacar rompiendo todos los acuerdos, porque el kirchnerismo, si hay algo que hace, es no respetar acuerdos y querer imponerse de prepo sobre un PJ bonaerense que estaba relativamente ordenado. Entonces me parece que habrá que ver cómo juegan los intendentes ahí.